El sábado 12 de agosto llega un sol para los chicos en vivo por el 13 desde Tecnópolis. Vení a disfrutar los shows impresionantes de Soy Luna. Para ayudar, dona mensualmente con tarjeta llamando al 0810-333-4455 o en unicef.org.ar barra dona. Se sorteará un Chevrolet Cruise cero kilómetro. El futuro de los chicos es hoy. ¡Sumate ahora!